Muchachos, tal parece que la nueva versión de Paper Mario y la puerta milenaria para Nintendo Switch podría estar llegando más pronto de lo que pensamos. Si recuerdan, en uno de los Nintendo Directs pasados se anunció uno de entre tantos juegos que se anunciaron ya para este 2024, que ya lo tenemos prácticamente aquí a la vuelta de la esquina, uno de los tantos juegos que se anunciaron junto con Mario vs Donkey Kong, Super Princess Peach, las nuevas versiones de Luigi's Mansion para Nintendo Switch, también se anunció un remake, bueno, no sabemos si es remake o remasterización, de Paper Mario y la puerta milenaria que salió originalmente para el Gamecube. En ese momento, Nintendo dio común que una fecha bastante vaga, así de que cuándo podría llegar. Dijeron que iba a llegar en algún momento del 2024. Así como con varios otros juegos que no dijeron en qué momento iban a llegar. Muchos empezaron a especular que el juego podría llegar en julio, porque más o menos en esas fechas va a estar cumpliendo su 20 aniversario. Y pues como por lógica, dijeron, bueno, pues posiblemente llegue en ese momento del verano. Pero, recientemente, el día de ayer, Paper Mario y la puerta milenaria fue clasificado ya por la ESRB. ¿Qué es la ESRB? Me vas a preguntar. Pues bueno, es el sistema de clasificación de videojuegos que tienen en Estados Unidos, que de hecho, por mucho tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, lo tuvimos aquí mismo en Latinoamérica, o por lo menos en México. ¿Cuál es este? Que dice que es aquí para adolescentes. Y ahora, pues en México, ahora ya México ya puso su madre toda fea también. Y ahora tenemos aquí. Antes la teníamos, antes la teníamos, antes la teníamos así, y ahora la tenemos así. Pues bueno, ya la ESRB ya le dio una clasificación E para todos, lo cual no está de sorprenderse, porque simplemente todos los juegos de Mario son aptos para todo público. Pero, ¿por qué estoy diciendo que el juego podría llegar pronto, si esto no significa nada? Pues bueno, no del todo. Tomando un ejemplo reciente, Zelda Tears of the Kingdom fue clasificado aproximadamente unos 4 meses antes de que saliera en el juego. Y ha pasado con muchos otros juegos, que están cuando están muy cerca del lanzamiento del juego. La ESRB ya le da una clasificación. Y por eso, tomando en cuenta esto y esos indicios, es que podemos darnos una idea de más o menos cuándo podría llegar el juego. O sea, si ahorita se clasificó en diciembre, posiblemente el juego lo podríamos estar teniendo entre abril o mayo del 2024. Así que yo creo que podría ser antes de tiempo, antes de lo que se esperaba en verano, o que lo que pensaban los fanáticos, que iba a ser en verano o en julio. La verdad es que es algo bastante interesante, es algo que suele suceder muy seguido. No nada más ha pasado con Zelda Tears of the Kingdom, ha pasado con otros juegos, pero este lo tomé como que el ejemplo más reciente. Y la verdad, pues me emociona bastante. Tenemos un montón de catálogos ya disponibles, que va a llegar en 2024 para Nintendo Switch. Ya prácticamente para cerrar el ciclo de vida de la consola. Lo cual, pues, me pone bastante contento, porque sabemos que por lo menos vamos a tener juegos bastante buenos. Se viene Super Prince of Pitch, que se ve bastante llamativo. Tenemos Mario vs Donkey Kong, si no me equivoco, el 19 de Enero, o por esas fechas, más o menos por ahí. A principios de Enero, creo. O lo estoy confundido con un otro juego, pero llega en Enero, creo. En Enero. Tenemos también ya las remasterizaciones o nuevas versiones de Luigi's Mansion 2, que también van a llegar a Nintendo Switch. Y pues ahora Paper Mario y La Puerta Milenaria. Esto sin contar todos los juegos que se lleguen a anunciar en el tentativo Nintendo Direct de Enero, por así decirlo, Enero o Febrero. Yo creo que en Enero, más o menos, es cuando hacen un Nintendo Direct. No sé seguro si es en Enero o Febrero. Pero tiene que estar en esos dos primeros meses para que se anuncie todo lo que va a venir en la primera mitad del año. Yo creo que ya tengo muchos videos. Ha quedado demostrado que siempre hay un Nintendo Direct a inicios de año, y otro en verano, y luego otro en septiembre aproximadamente, para todo lo que viene después, para final de año. Así que habrá que esperar, habrá que estar atentos a más información sobre esto, pero de momento, estoy casi seguro, que Paper Mario y La Puerta Milenaria va a llegar antes de tiempo. Y tú, lo estás esperando, estás emocionado por el juego, ya lo probaste en tu momento en Nintendo Gamecube. Yo la verdad es que lo probé muy poquito, porque yo no tenía el disco, pero me dejó un buen sabor de boca. La verdad es que está muy bonito el juego, y la verdad es que le traigo muchas ganas. Sobre todo ahora que hemos estado jugando Mario RPG, como que me volvió ese amor por los RPGs que ya hacía mucho tiempo que había perdido. Pero ustedes, aparte de Paper Mario y La Puerta Milenaria, ¿qué otro juego les emociona para el Nintendo Switch en este 2024? Todo déjenmelo saber ahí, en la caja de comentarios. Y muchachos, este es posiblemente el último video del año, que ya tenía días sin subir video, porque pues he estado bastante ocupado. Les deseo un muy feliz año nuevo, si ya no los veo. Que se la pasen muy bien, espero hayan tenido una feliz Navidad. Que se la pasen muy bien en compañía de su familia, como quiera. En la noche vamos a estar haciendo un directo, pues, platicando las cosas que vivimos en el año, cómo nos fue en este 2023 con juegos, y charlando un poquito con ustedes. Igual, platicar por Discord, qué sé yo. Ahí veremos. Nos vemos en el directo en la noche para platicar un poquito más a fondo de cómo nos fue en este 2023. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que se suscribieran al canal, ya que activarán la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos directos que hacemos diariamente, y del todo el contenido que se viene en el 2024 para el canal. Y sin nada más por agregar, muchachos, me despido. Yo soy Leestar, y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao.